¿Cómo están ustedes, Seba Maca? Muy buenos días, claro, porque no son solamente los taxistas de los vehículos de techo amarillo los que se han manifestado molestos por esta decisión de la empresa Uber de comenzar a aceptar el pago en efectivo para sus servicios, sino también entre los mismos choferes de Uber que han dicho que esto incluso podría ser una medida insegura para ellos. De hecho, hubo una paralización el día de ayer y de eso queremos conversar con Luis Espies, el vocero de los conductores de Uber, para que nos cuente primero, Luis, muy buenos días, ¿cuánta fue la convocatoria de esta paralización? Porque desde la empresa, desde Uber, dicen que el día de ayer tuvieron un 60% más de conductores activos que un lunes tradicional. Hola, buenos días. Bueno, es normal que Uber, digamos, declare ese tipo de cifras. No puede reconocer que la movilización de ayer tuvo un éxito. ¿Cuántos conductores se plegaron? Estamos hablando de aproximadamente entre 2.500 y 3.000 conductores menos en las calles. Había que tomar en cuenta que ayer tuvimos un tema de lluvia, chicos que entran al colegio, tenemos una gran cantidad de conductoras mamitas que trabajan en Uber. Entonces, como digo, esperábamos una reacción de Uber de esa naturaleza. Es normal. Ellos no pueden reconocer que el movimiento les ha afectado. De gracia, aquí no le afecta a Uber, le afecta al usuario. Entonces, yo le pido disculpas al usuario, pero, desgraciadamente, acá tenemos que hacer algo con respecto a este famoso tema de Paco Cacha. Ahora, ¿cuál es la razón que los lleva a ustedes también a manifestarse en contra de esto? Han dicho que podría incluso ser una medida de menor seguridad para ustedes mientras conducen estos vehículos, pero desde la empresa dicen que la experiencia internacional dice lo contrario. Que no han habido casos de problemas en este sentido e incluso también sería una medida de inclusión para poder extender el servicio a más gente. Claro, lo que pasa, a ver, si no es cierto, todo el mundo tiene derecho a ocupar Uber. Pero, aparte de las tarjetas de crédito normal, también están las tarjetas de débito. Hoy día, a todo el mundo, o gran parte de los chilenos, le están pagando con tarjetas de cuenta vista, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser en efectivo. El efectivo es un tema de pago para lo que es transporte público. Toma en cuenta que hasta el Transantiago ya está trabajando en un sistema de tarjeta. Entonces, obviamente, acá influye un tema de seguridad a partir del viernes pasado que se implementó este servicio. Hemos tenido hasta la fecha más o menos 15 conductores que se les ha afectado con el famoso llamado perro muerto. O sea, pasajeros que no están pagando el servicio. Correcto. O sea, usan el servicio, se abajan y fue. Para entender la implementación, son pasajeros que, en todo caso, tienen que estar inscritos en la plataforma Uber, ¿no? O sea, son fácil de identificación para ustedes. En este minuto, no. En este minuto, no. Porque, a ver, partamos la base que la gerencia de Uber, don Carlos Chaff, a la prensa, el día que lanzó este servicio, indicó que los que iban a poder usar este servicio eran pasajeros que ya estaban inscritos en Uber, que podían optar a las dos modalidades, o pagar con tarjeta de crédito o pagar en efectivo. Pues bien, detectamos que a partir del día viernes pasado, de las 19 horas, ya cualquier persona puede bajar la aplicación, puede poner un nombre ficticio, un número falso, usar la aplicación y no pagar. Ahora, eso implica, ¿cierto?, que en este minuto cualquier delincuente puede hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, el conductor se puede haber afectado físicamente por agresiones y, obviamente, el robo de su vehículo. ¿Y esos problemas han existido hasta el momento o solo el hecho de que no les paguen la carrera es lo único que registran? Hasta el día viernes que se implementó el servicio, hoy hemos sufrido solamente robo de vehículos. ¿Robo de vehículos? Sí, con los famosos portonazos. ¿Cuántos vehículos? Hasta la fecha de un año, está hablando fácilmente de unos 30 vehículos, ¿ya? De hecho, varios vehículos de ellos aparecieron incinerados, fueron quemados por los delincuentes. Entonces, ahora, con este servicio podemos sumar a eso más robo de especies. Hablamos de los dineros efectivos, el mismo celular del conductor, ¿cierto? Y eso es lo que queremos evitar, queremos que nosotros, digamos, como conductores estemos tranquilos, trabajemos tranquilos. Y aparte que Uber no pierde la esencia, no pierde la finalidad, que fue, ¿cierto?, el pago en tarjeta crédito. Luis, ¿y ustedes se han reunido con la gerencia de la empresa? ¿Qué les dicen al respecto? A ver, hasta el día de ayer la gerencia no nos quiere recibir, ¿ya? El día viernes se les dejó acá en la calle, en Comenderos, una carta a don Carlos Chaf, en la cual le estamos solicitando oficialmente una reunión. En entrevista ayer con el supervisor de turno, acá en calle, en Comenderos, él nos dijo que la carta, y muy suelto cuerpo, la tenía en su escritorio, iba a ver en qué minuto del día se la entregaba a Carlos Chaf, y esperamos 48 horas. Esperen, actualmente, tendrían que esperar un promedio de 48 horas para ver si son recibidos. O sea, ni siquiera tenemos una esperanza, digamos, de poder llegar a tener una reunión con don Carlos Chaf. Ahora, aquí lo único que está quedando es que el ministro ayer anunció, ¿cierto?, que la próxima semana ya habría noticias con respecto al uso de esta plataforma. Ahora, ¿qué es también lo que ustedes esperan de ese anuncio que tiene que hacer el ministro de Transportes? ¿Se ha demorado quizás mucho más de lo que esperaban ustedes para ver el tema de la regulación, considerando también el conflicto que tienen con los taxistas de los vehículos de techo amarillo, que se han manifestado incluso en contra también de este sistema? Mira, gracias a Dios, aparte de un volcamiento, el viernes en la noche, una chica que fue, se le disparó directamente a su rostro, un valín de acero. Bueno, lo único que está esperando es que el gobierno, digamos, y por intervenir al Senado, que fue el que me imagino le mandó el informe al ministro, se legalice. Yo creo que acá el gobierno no puede dejar de negar una alternativa de transporte adicional que es lo que quiere la ciudadanía. Un sistema de transporte más cómodo, más seguro, pero obviamente con la regulación clara, precisa y concisa. ¿Pero se ha dilatado esa respuesta? Demasiado, yo creo que demasiado. No sé aquí si los actores que están involucrados en este tema están esperando que un conductor, no sé, o lo vayamos a ver a la puesta central o simplemente lo saquemos del Instituto Médico Legal dentro de un cajón de madera. Luis, volviendo al conflicto que tienen ustedes con la gerencia de la empresa, para entender también un poco cómo opera el sistema, ¿cuál es la relación que ustedes tienen de trabajo? ¿Es una relación de contrato? ¿Son socios? ¿Cómo opera ahí el sistema? A ver, yo puedo hablar con los antiguos, los que ingresamos cuando llegó Uber a Chile. Cuando llegó Uber a Chile y empezó a implementar los servicios, con Uber se, entre comillas, digamos, se firmaba un contrato virtual. ¿Cómo es eso? Obviamente, a ver, tú ingresabas tus datos a una página, ya a la plataforma, esos datos iban quedando impresos, digamos, en el mismo sistema, y tú puedes ir a tu perfil y en un link tú puedes imprimir tu contrato, en la cual hay una relación entre Uber y socio conductor. Es lo mismo que pasa cuando un cliente se habilita en Uber, ¿cierto? Toma en cuenta que, aparte de los datos personales del cliente, tienen que ir los datos de la tarjeta de crédito, el banco, la cual pertenece la tarjeta, los números de la tarjeta y los dígitos verificadores. En el caso nuestro pasa lo mismo, pero es virtual, no hay firma, no hay notario por medio. ¿Y eso quiere decir, por ejemplo, que ustedes no tienen acceso al resto de derechos, por ejemplo, de cualquier trabajador que firma un contrato por una empresa? Bueno, es un tema que lo adjudicamos, porque, a ver, si vamos al tema de los decretos 80, que son las camionetas de attention wagon, ya, bueno, todos los conductores que tienen este decreto o trabajan bajo este decreto, tenemos inicio de actividades como transportistas en el servicio de puestos internos, ya. Están inscritos en el Ministerio de Transporte. No así todos los colegas que han ingresado después, que son vehículos sedán, con placa patente blanca, obviamente no pueden optar a un inicio de actividad en servicio de puestos internos, por lo tanto ellos, por lo menos, están mucho más despoblitos que nosotros. ¿No debería eso también regularse, a propósito de las medidas que va a anunciar pronto el Ministerio de Transporte? Bueno, esperemos lo que llegue al Ministerio, esperemos que zanjaran con la mesa de trabajo que hubo, porque imagino que lo que va a anunciar el Ministro la próxima semana es en base a lo que también le informó la mesa de trabajo del Senado. Vamos al que pasa. Luis, muchas gracias por esta conversación con Mañana en directo. Ahí está también parte del debate que hay, no solamente entre taxistas de este sistema Uber y el resto, sino también al interior de esa empresa, luego de que se diera a conocer esta medida de pago en efectivo que ha generado molestia también entre los conductores de estos vehículos de Uber y también dejar descubiertos algunos temas que hay que zanjar ahí sobre esta situación. Maca, Sebastián. Bien, pues, Hasi, ahí está la polémica instalada. Entonces, respecto a este conflicto, otra de las aristas a la espera. Gracias a todo esto de lo que diga la autoridad respecto a la regulación para este sistema y que quizás puede traer algunas novedades también desde el punto de vista de la relación contractual que tienen ahora los choferes que prestan servicios para Uber. Gracias por ese despacho, Hasi, nos vemos. Buen día.